Proyecto Apanejecat El náhuatl o pipil es un idioma hablado originalmente por los pipiles quienes habitaron por lo largo y ancho de Centroamérica. Este idioma está relacionado con el náhuatl hablado en el centro de México, pero que tienen sus diferencias bastantes marcadas. El náhuatl llegó alrededor del año 900 a la región actual de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua por inmigrantes toltecas. Cuando los conquistadores tlaxcaltecas, liderados por Pedro de Alvarado, llegaron a esta región, se encontraron con el náhuatl, al que los españoles llamaron lengua mexicana corrupta, y los tlaxcaltecas llamaron pipil, esto debido a que los nahuatl decían que hablaban como niños, al perder la TL a favor de la T. En El Salvador la población indígena sufrió múltiples violaciones a sus derechos humanos durante cientos de años. Despojo de sus tierras, discriminación y los exterminios fueron la constante, con lo cual a hoy día se estima que quedan menos de unos 200 nahuatl hablantes nativos. La mayoría de ellos habitan en los departamentos del occidente salvadoreño. La Asamblea Legislativa Salvadoreña declaró celebrar cada 21 de febrero el Día Nacional de la Lengua Náhuatl, idioma nativo del territorio nacional. La fecha de celebración coincide con el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Organización de Naciones Unidas en 1999. En El Salvador existen colectivos y personas que buscan revitalizar y enseñar la lengua náhuatl. La mayoría de estos grupos están conformados por jóvenes que aprendieron a hablar náhuatl gracias a guías didácticas y estudios que realizaron lingüistas e investigadores que estudiaron el idioma. Otra parte de estos jóvenes terminaron de aprender el idioma bajo la instrucción directa de los hablantes nativos del náhuatl. Una de estas personas es Héctor Josué, a quien gracias a su valioso aporte este video es posible, el lidera el proyecto Timumachica Náhuatl, o en castellano, Aprendamos Náhuatl. Proyecto con el que busca revitalizar la cultura y lengua náhuatl de El Salvador. En la descripción del video aparecerán los links de sus redes sociales para que lo puedan seguir y conocer de primera mano el proyecto. Y para recordar nuestras raíces lingüísticas y valoremos más tanto nuestra lengua como la riqueza de las lenguas indígenas, te presentamos seis de las más bellas palabras en idioma náhuatl que quizás nunca habías escuchado. Número 1. Niyulpaki. Se conforma de las palabras en náhuatl ni, que significa yo, yul, que significa de, yulu, podemos traducir como corazón, y paki, significa reír o estar alegre. Literalmente lo podemos traducir como, yo mi corazón alegre. Por lo que podemos decir que es una palabra que expresa estar alegre, pero grandemente. Implicaría estar alegres de corazón. Número 2. Numiakwan. Esta palabra podemos descomponerla en las siguientes palabras en náhuatl. Nu, que significa mi, miak, que podemos traducirlo como muchos, y guan, que indica que estamos hablando de algo en plural. Literalmente significa los míos, pero es una manera para decir familia. Número 3. Yul Taquesalis. Está compuesta por las siguientes palabras en náhuatl. Yul, que significa de corazón, taquesalis, que significaría conversar o hablar. Así llaman al náhuatl, a la lengua materna, a su idioma. También se podría traducir como las palabras del corazón. Número 4. Numa pipil. Nu significa mi, ma, deriva de, meei, que es equivalente a mano, y pipil, que significa hijo. Así que fusionando las palabras podríamos traducirlo como dedo de la mano. Número 5. Nuskalio. Está compuesta por las siguientes palabras en náhuatl. Nu, que quiere decir mi, ish, que hace referencia a los ojos, kal, que significa casa, y you, literalmente significaría algo que nadie te puede quitar. Por lo que nuskalio, significaría la casa de nuestros ojos, y que también podríamos traducirlo como mi cara. Número 6. Ni yultaquetza. Las palabras en náhuatl que conforman esta palabra son las siguientes. Ni, que significa yo, yal, viene de, yulu, que significa corazón, y taquetza, que significa hablar. Es decir que los abuelos creían que nuestros pensamientos eran las palabras que salían del corazón. Si deseas aprender más sobre el maravilloso idioma náhuatl, puedes revisar los links que aparecen en la descripción de este video, y si nuestro contenido es de tu agrado, nos puedes ayudar suscribiéndote a este canal, dando pulgar arriba y compartiendo nuestros videos con tus amigos. Proyecto APANEJECAT 3 5 8 9 8 10 10 12 11 12 13 14 15 15 14